Mi nombre es Jacqueline Rojas Castañeda, Defensora de Derechos Humanos Colombiana, voluntaria de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y hoy día miembro del colectivo Luciano Romero, Refugiados Temporales en España. Saludo al país hermano de Cuba y estoy con ellos por esa lucha que libran por la defensa de la vida y la soberanía de los territorios. Participé en los diálogos de paz con la FARC en La Habana cuando nos acogieron y hoy en día le apuesto a un posible diálogo con el Ejército de Liberación Nacional y Cuba como hermano nos acompaña. Te canto, te quiero, te tengo y te siento, Cuba.